La educación integral es una mirada a la escuela del siglo XXI. Esta creencia nos ha permitido formar alumnos íntegros y maravillosos. Tenemos un propósito, que los sueños de los estudiantes se conviertan en realidades. Frente a las problemáticas familiares y sociales, creamos hace 23 años los ambientes educativos, culturales y deportivos y fortalecimos lo académico. Todos. Nos dimos cuenta que la escuela es la que le responde a todas las necesidades del entorno que no puede ofrecer lo mismo a nuestros estudiantes. Entonces el INEM se fue convirtiendo en territorio de paz y de convivencia. Y de realización de los proyectos de vida de nuestros estudiantes, fuimos sembrando poco a poco semillas de paz y de amor en todas las sedes del INEM, desde el Jarillón del río Cauca hasta la invasión en toda la zona nororiente de Cali. La trilogía, la trilogía, la trilogía de lo académico, lo deportivo y lo cultural que tiene como base la convivencia en lo que caracteriza la propuesta integral INEM. Nos convertimos con nuestras 15 escuelas de formación deportivas en los semilleros deportivos de las selecciones Cali, de las selecciones Valle y de las selecciones Colombia, en levantamiento de pesas, en basquetbol, en voleibol, en rugby, en atletismo. Nuestras 13 modalidades técnicas y académicas le garantizan al estudiante INEM su formación en la educación superior y en los ciclos propedéuticos en su formación técnica y tecnológica. Nuestro proyecto, de lo que nosotros denominamos el emprendimiento cultural sostenible, le permite la multiplicación de escuelas de formación en cultura, donde se concitan miles de estudiantes. El INEM ha transformado los espacios académicos, deportivos y culturales en ambientes educativos para la formación de su proyecto de vida. Ahora, las vivencias de los estudiantes nos han comprobado que la Escuela de la Paz la vivimos todos los días y que con amor y liderazgo y vocación de maestro podemos ofrecer una educación pública de calidad desde la gestión directiva, desde la gestión académica, desde la gestión comunitaria y desde la gestión administrativa y financiera. Somos un equipo de directivos, de docentes, de padres de familia, de mis 7.179 estudiantes, todos identificados y comprometidos con nuestro lema institucional, unidos en el amor, formamos la mejor institución. Muchas gracias. 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 Gracias.